La presidenta de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador señala que la situación es crítica e insostenible por la deuda de 87 millones de dólares que mantiene el Ministerio de Salud desde el mes de marzo. Mientras tanto, pacientes y médicos de centros de diálisis anuncian un nuevo plantón. Delmo Chávez es diabético, con discapacidad y desde hace seis años necesita hacerse tres veces a la semana diálisis para poder vivir. Dice que la falta de pago por parte del Ministerio de Salud a los centros de diálisis le tiene preocupado. Nosotros corremos un riesgo que podemos quedarnos sin diálisis y vamos a morirnos. Él participó en el plantón en los exteriores del Ministerio de Finanzas la semana pasada en la que se ofreció un desembolso de 3.3 millones de dólares. Según Julio Moscoso, director de un centro de diálisis, ese dinero no llegó a todos. Pues no, definitivamente no hemos recibido hasta el momento un solo medio. Íbamos nueve meses ya de dar el servicio. Son 15.000 pacientes que reciben diálisis en el Ecuador. Solo a este hospital se le adeuda casi un millón de dólares. Anuncian un nuevo plantón. Si se le adeuda hasta el momento sobrepasa los 30 millones de dólares, los 3 millones pagados con una migaja cada una. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, Ashpe, también se pronuncia. Su directora, Ana Delgado, señala que la deuda es de 87 millones de dólares y que la situación es ya insostenible. Y como usted comprenderá, en diciembre nosotros tenemos que pagar el décimo tercer sueldo. Es decir, que la plantilla de empleados se duplica. Entonces, el problema es muy serio por ese lado y por otro lado, porque los proveedores, las personas que venden medicamentos, dispositivos, insumos, prótesis, etc., también requieren que nosotros paguemos. Por segunda ocasión, solicitamos una entrevista con la ministra de Salud, pero hasta el cierre de esta emisión no hemos tenido respuesta.